Julito, llévame contigo, aunque tengas que sentir dolor En mi tumba yo quiero que digan que David Chin se murió de amor ¡Epa! ¡Que se escuche bonito aquí! ¿Qué colonias aquí? Enrique Cárdenas ¿Qué? Enrique Cárdenas Yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí solo hay dolor Me haces tanta falta tú, necesito mucho tu calor Soy una alma perdida sin tu amor ¡Doyme yo con el coro! Y llévame Aunque tengas que sentir dolor En mi tumba yo quiero que digan que este hombre se murió de amor Llévame contigo, no me dejen solo por favor En mi tumba yo quiero que digan que David Chin se murió de amor ¡Cobie pulido! ¡Cobie pulido! ¡Cuatro febreros! ¡Escotampico! ¡En la lotaria! ¡Cobie pulido! ¡Cobie pulido! ¡Cobie pulido! ¡Son la mano perdida sin tus siete hermos! ¡Cobie pulido! ¡Cobie pulido! Aunque trinta este sentido ¡Nos lo todos! Que en mi topa yo quiero que digan Deseo que otra vez el toro Llévame Contigo No me dejen solo por favor Que en mi topa yo quiero que digan Que David se murió de amor ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Arriba la chivas ¡Muy bien! ¡Todos! Llévame Contigo Aunque tengas que sentir dolor Que en mi topa yo quiero que digan Este hombre se murió de amor Y llévame Contigo No me dejen solo por favor Que en mi topa yo quiero que digan Que David se murió de amor ¡Ejepa! Cuatro de febrero Esco Tampico Lonaria Gracias Como dije